Por instrucciones del señor Presidente de la República, hemos estado durante todo el día de hoy, desde el puesto de mando unificado de la Policía Nacional, verificando la situación de orden público en todo el país. Hoy podemos informar que en todo el territorio nacional hemos tenido normalidad, con excepción de la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca, en donde el vandalismo organizado, sistemático, delincuencial, ha pretendido afectar la propiedad privada, la propiedad pública, afectar el transporte público, y nuestra fuerza pública ha estado desde la primera hora, en coordinación con el alcalde y con la gobernadora, con los dispositivos en lugar, enfrentando a estos grupos delincuenciales que han pretendido sembrar la zozobra en la ciudad de Cali. El mensaje frente a esto es claro y contundente. No vamos a permitir el vandalismo, no es tolerable, y el país entero tiene que ver que hoy lo que ha sucedido en Cali no es nada más que un vandalismo organizado, una delincuencia que pretende afectar a la ciudadanía y que hoy no se han presentado manifestaciones, sino vandalismo, vandalismo organizado, vandalismo dirigido, y aquí, como Estado, estaremos respondiendo, atendiendo las instrucciones del señor presidente de la República, apoyando a la señora gobernadora, a los alcaldes del departamento del Valle, y en especial al alcalde de la ciudad de Cali. A lo largo del día de ayer y hoy, nuestra fuerza pública ha estado presente con todos los dispositivos y mecanismos de seguridad en todo el territorio nacional. Ante los hechos vandálicos por estos criminales en la ciudad de Cali, varias decisiones se tomaron. Ayer fueron dispuestos 800 policías adicionales y 300 hombres de la fuerza pública, teniendo en cuenta que hoy continúan esas actividades criminales en ciertos puntos de la ciudad y ante el acuerdo que se hizo con la señora gobernadora y el alcalde de la ciudad, se ha dispuesto que a partir de esta noche lleguen 700 policías adicionales, incluyendo varias secciones del ESMAD, y 300 policías para reforzar la seguridad. Presencia de la fuerza pública adicional esta noche para garantizar la tranquilidad y desarticular estas bandas criminales que buscan afectar la tranquilidad y los bienes en la ciudad de Cali. En segundo término, esta noche haremos presencia en la ciudad de Cali el ministro de Defensa con los miembros de la cúpula militar y de policía para hacer un grupo de trabajo y articular los esfuerzos de acciones contundentes para garantizar que retorne la tranquilidad y la seguridad en los puntos de la ciudad que están siendo críticos. Que tengan la certeza los caleños y los bayunos que allí estará a partir de esta noche todos los miembros de la cúpula militar para garantizar y apoyar el plan de acción que se requiera para restaurar la tranquilidad en la ciudad. Y queremos hacer un llamado a los caleños y a los bayunos. Hoy hay una campaña de desinformación a través de redes sociales que busca generar pánico, que busca generar desinformación y por lo tanto es necesario mantener la tranquilidad, que sepan que la fuerza pública está allí, que la policía está actuando en todos los frentes, en todos los puntos de la ciudad y que por supuesto requiere de tranquilidad de la ciudadanía y no creer esas informaciones falsas que circulan permanentemente que lo que buscan es generar sosobes. Tenga la tranquilidad que la fuerza pública ha estado en el día de ayer, hoy se refuerza y estaremos allí desarrollando todas las acciones necesarias para que retorne la tranquilidad y la seguridad en Cali esta noche y todo el tiempo que se requiera en los siguientes días.